Aún no termina el clausura 2019, pero Cruz Azul ya comienza a planear el siguiente torneo, por lo que comienza a buscar a sus posibles refuerzos. Entre los planes del club se encuentra reforzar la saga, por lo que están interesados en el defensa central paraguayo Juan Marcelo Escobar, quien milita en el Cerro Porteño. De acuerdo con medios paraguayos, a Escobar le agrada la idea, ya que tiene la ilusión de jugar al lado de su compatriota Pablo Aguilar. Hasta el momento, los dirigentes del Cerro Porteño han dicho que no ha llegado ninguna oferta formal por Escobar. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.